¿Quieren escuchar ahora esta canción? ¿Quieren escuchar ahora esta canción? La triste verdad que ocultaba en mi ser Al verte creí que iba a encontrar un amor de verdad Pobre de ti que me creíste una masa Ahora que tú me preguntas si ya me olvidé De aquella que fue mi promesa de amor Te debo decir una verdad Que para ti guardé Yo te engañé y me reí De ti Yo te engañé y me reí